Grisa es el hijo de uno de los hombres más ricos de Rusia y actúa como tal. Es mimado, increíblemente grosero y se mete en problemas constantemente, ya que sus acciones nunca tienen consecuencias. No hace nada útil con su vida, solo pasa sus días de fiesta, bebiendo y usando a las mujeres. Una noche, después de echar a una chica por no querer intimar con él, Grisa es detenido por la policía por exceso de velocidad. Intenta sobornar al capitán, así como lo hace con todas las autoridades, pero él no acepta su dinero. Grisa aún es inmune a las consecuencias e intenta darse a la fuga, con el oficial colocándose en frente de su auto para detenerlo. Esto no detiene a Grisa, quien carece de empatía y sigue conduciendo con el oficial aferrándose a su vida. Momentos después, el padre de Grisa, Pavel, se dirige a la estación de policía para pagar la fianza de su hijo, quien a pesar de estar encerrado, sigue siendo un mocoso malcriado. El jefe de la comisaría le recuerda a Pavel de toda la destrucción que ha causado su hijo en los últimos meses, incluido un yate, y ahora ha enviado a un oficial de policía al hospital. El muchacho simplemente está fuera de control, y Pavel necesita seriamente hacer algo. Después de que se paga la fianza, Pavel regaña a Grisa por su comportamiento, y amenaza con desheredarlo, pero a Grisa no le importa, pues sabe que su padre no lo hará. Sintiéndose extremadamente estresado, Pavel visita a su amiga con beneficios, Anastasia. Anastasia trabaja como productora de televisión y consuela a Pavel. El hombre le cuenta que ya no sabe qué hacer con su hijo, y ni siquiera puede enviarlo al ejército, porque ya lo salvó de ser reclutado en el pasado. Entonces, a Anastasia se le ocurre una idea. Conoce a un tipo con el cual solía trabajar en películas de terror, el cual podría ayudarlos. Sus métodos son poco convencionales, pero muy efectivos, y Pavel acepta hacerle una visita. Encuentran a Lev en su espeluznante casa colgando del techo con una cuerda a su cuello, pero todo es falso. Esto es lo mejor que sabe hacer. Desarrolla dispositivos y efectos especiales para engañar a la vista. Después de mostrarle a Pavel el método que usó con un cliente fumador, el cual consistía en hacerle creer que le cortas los dedos, Pavel se asusta y quiere irse. Sin embargo, Anastasia lo convence para que al menos escuche el plan de Lev para Grisa. Luego de unos días, Grisa sale de un club cuando ve que están remolcando su auto. Corre detrás del camión y de repente recibe un disparo y cae inconsciente. Se despierta horas más tarde y se encuentra en un establo, vestido con ropa extraña y con un muchacho llamado Artyom, diciéndole que tiene que encillar los caballos o su señor se enfadará. Grisa no entiende lo que está pasando, especialmente cuando el capataz, Avel, llega para arrastrarlo y patearlo, por no seguir las órdenes. En ese momento, el terrateniente, Dimitri, y su hijo, Alexi, aparecen y le dan con un látigo a Grisa, por no seguir sus órdenes. Dimitri le dice que aliste el caballo, o de lo contrario recibirá un castigo peor. Sin embargo, cuando Artyom lo lleva de vuelta al establo, Grisa salta por la ventana y escapa. El lugar parece ser un pueblo en la Rusia de 1860, antes de la abolición de la servidumbre. Mientras corre, Grisa pide ayuda a la gente, solicita un teléfono y pide que llamen a la policía, pero nadie sabe de lo que está hablando. Eventualmente, llega a los límites de la propiedad y accidentalmente cae en un lago, por lo que cuando regresa al pueblo por ropa seca, es capturado y llevado a la horta por sublevarse. Afortunadamente para él, la hija de Dimitri, Aglaya, aparece y le pide a su padre que tenga piedad del prisionero, pues está cansada de ver tantos asesinatos. Dado que es su cumpleaños, Dimitri acepta, y a Grisa se le perdona la vida. Un pájaro vuela encima de ellos, el cual termina entrando a un molino a las afueras del pueblo. El ave no es real, sino un drán que finge serlo. Porque todo esto no es un viaje en el tiempo, sino el plan maestro de Lev para enseñarle a Grisa algo de disciplina. Asimismo, semejante puesta en escena ha sido posible gracias al dinero de su padre. Lev está a cargo con la ayuda de Anastasia, quien usa su experiencia como productora de televisión para mantener la ilusión sin errores. Hay cámaras escondidas por toda la ciudad, incluso en los árboles, y siempre hay un francotirador apuntando a Grisa con un tranquilizante, en caso de que algo salga mal. Después de ver el castigo que recibe su hijo, el cual es real, Abel comienza a preguntarse si ha hecho lo correcto, pero Lev lo convence de que esto es por el bien de Grisa. Después de ver a Lev y Anastasia discutir, Abel no puede evitar preguntarse cuál es el problema entre ellos. Y Lev explica que cuando Anastasia dijo que trabajaron juntos en una película de terror, se refería a que estuvieron casados. Mientras Grisa pasa un tiempo solo en el establo, y tratando de asimilar que ha viajado en el tiempo, los actores reciben los guiones para la siguiente escena. El director les recuerda a todos las reglas. Las mujeres no deben afeitarse las piernas, los hombres no deben afeitarse las barbas, y cosas como ropa interior moderna, aretes y anillos, están prohibidos. Alexi retoma su guión luego de saludar a su novia, Lisa. Lisa se encarga de los caballos, y no es una actriz de la producción. Luego de esto, Alexi se burla del contrato de Aglaya, ya que los escritores quieren que haga de la novia de Grisa, lo cual significa que deberá intimar con él. Esto hace que Alexi se pregunte dónde termina la línea entre actriz y otra cosa. Grisa comienza a vivir una horrible rutina en el pueblo. Tiene que despertarse antes del amanecer, comer caldo con solo moscas como carne, trabajar con caballos que le dan miedo, usar el bosque como baño, usar pantalones sin ropa interior, y ser azotado cada vez que hace algo malo. Una tarde, Grisa está tomando un descanso de su trabajo cuando de repente escucha a Aglaya llorando, quien le explica que está triste porque su padre quiere que se case con un viejo rico. En lugar de mostrar empatía, Grisa piensa que es una gran idea, porque si el tipo es tan viejo como dice, pronto morirá y Aglaya se quedará con todo el dinero. Unos días después, Grisa roba un pollo, y le pide a Artyon que le consiga algunas herramientas para hacer una sopa. Sin embargo, Grisa termina comiéndose la sopa solo, a pesar de que Artyon hizo la mayor parte del trabajo. Más tarde, Adri descubre el robo del pollo, y le pide al culpable que confiese, o azotará a alguien al azar. Una vez más, Grisa no muestra ninguna simpatía con su prójimo, y observa cómo se llevan a Artyon para ser castigado. Momentos después, Artyon se encuentra con Grisa, y le muestra las cicatrices en su espalda, cortesía del departamento de maquillaje. A Grisa sigue sin importarle, y mientras le explica a Artyon por qué, ve a Lisa saltando de un caballo, y se da cuenta de que usa ropa interior moderna. Esto lo saca de cuadro, así que va tras ella, y la tira al suelo para revisarla. No obstante, otros aldeanos intervienen, y se lo quitan de encima para que pueda huir. Al ver que Grisa no está haciendo ningún progreso, Abel quiere cancelar toda la operación, pero su discusión es interrumpida por otra gran noticia. Grisa está buscando a Lisa para disculparse. Los aldeanos en un inicio lo ignoran, ya que esto no es parte del guión, pero Lev piensa que esta es una gran oportunidad, así que pide a los actores que le digan dónde vive. Grisa se disculpa con Lisa, que ha traído un palo de madera con un clavo por si acaso. Lisa acepta la disculpa, pero promete seguir desconfiando de él por un tiempo. Unos días después, llega el momento de celebrar Iván Cupala, una festividad la cual se considera la más importante del año. La leyenda dice que la persona con la cual pasa celebrando dicha festividad, pasará toda su vida contigo. En la fiesta, Grisa enseña a los músicos a tocar la lambada, y hace que los aldeanos formen una línea de conga. Luego de esto, Aglaya se acerca a Grisa para decirle que la idea de casarse con un hombre mayor es demasiado para ella, así que irá al lago para terminar con su vida, en lugar de seguirla para persuadirla. Grisa encuentra a Lisa y comienza a contarle historias sobre la tecnología del futuro. Lisa se apiada de él y le cree todos sus cuentos, incluido cuando le dice que es un viajero en el tiempo. Su conversación es interrumpida por Artyom, quien después de varios intentos fallidos por separarlos, menciona que vio a Aglaya cerca del lago. Grisa finalmente se da cuenta, va a su rescate, y la lleva en brazos de vuelta al pueblo. No obstante, cuando Aglaya quiere darle las gracias, él la rechaza y busca a Lisa en su lugar. Lisa ya no está en la fiesta, así que va a buscarla a su casa, donde la producción se apresura a arreglar el lugar. Grisa quiere pasar la noche en compañía de Lisa, para ver si la leyenda se hace realidad para ellos. No obstante, Lisa no está interesada, y le cierra la puerta en la cara. Al día siguiente, Lev decide que Lisa será el nuevo interés amoroso de Grisa, por lo que se convierte en otra actriz en el plató. A Lisa no le agrada el muchacho, y no acepta besarlo ni acostarse con él, pero sí acepta ayudarlo a ser una mejor persona. Por otro lado, Alexi no está feliz de ver a su novia involucrada con Grisa. La producción comienza una nueva trama en la historia. Alexi es encontrado borracho en el centro, habiendo causado muchos problemas, y lastimando al sheriff, pensando que está en su derecho, ya que es noble. En lugar de reprochar este tipo de comportamiento, Grisa se siente celoso, porque cree que Alexi la debe haber pasado muy bien la noche anterior. Sin embargo, su actitud cambia, cuando Dimitri quiere que reciba el castigo de su hijo en vez de él. Al principio, Grisa no quiere hacerlo, pero Dimitri le ofrece su libertad, y buena comida a cambio, por lo que acepta. Esta vez recuerda compartir su comida con Artyom. Mientras tanto, Anastasia y Lev comienzan a llevarse bien de nuevo, y a Pavel le preocupa que puedan volver a estar juntos. Sin embargo, a Lev le parece ridícula esta idea, pues es obvio que Anastasia está enamorada de Pavel. Esto sorprende a Pavel, ya que siempre pensó que lo suyo era solo carnal, y ahora tiene que pensar seriamente. Grisa es azotado dos docenas de veces, pero Pavel no se atreve a verlo en la pantalla. Así que sale de la habitación. Anastasia lo sigue y lo consuela, demostrándole lo bien que funcionan los planes de Lev. Fue su truco de cortarse los dedos lo que la ayudó a dejar de fumar. Terminado su castigo, Grisa va a la casa del terrateniente a pedir los papeles, que le otorgarían su libertad. Dimitri no está, así que es Alexi quien lo recibe solo para tirarlo al suelo, patearlo, y llamarlo a un tonto por creer que lo iban a dejar libre. Grisa se pone de pie, y cierra los puños, pensando en defenderse, pero decide salir de la casa, para decepción de Lev. A partir de entonces, Grisa continúa trabajando en el establo, pero también comienza a pasar más tiempo con Lisa, y a enamorarse de ella. Una tarde, mientras dan un paseo juntos, ven a un pájaro que vuela de manera algo extraña. Es un drán que ha perdido el control. Mientras los productores preparan al francotirador en caso que algo salga mal, Lisa intenta distraer a Grisa diciéndole que ha visto al pájaro desde que era niña, y cree que es su ángel guardián. Afortunadamente, al final, no hay necesidad del francotirador, pues el equipo técnico retoma el control del ave. Mientras tanto, Alexi y Aglaya están bastante enojados por cómo van las cosas. Aglaya no puede creer que haya sido reemplazada por Lisa, y a Alexi no le gusta ver a su novia pasar tanto tiempo con otro hombre. Ambos terminan poniéndose juguetones dentro de un carruaje, y son encontrados accidentalmente por Grisa y Lisa. Lisa está extremadamente herida al ver a su novio engañándola, y Grisa cree que ha visto a dos hermanos haciéndolo peor. Debido a esto, Lev despide a Aglaya y Alexi. El estado de ánimo de Lisa no es el mejor. Así que para animarla, Grisa decora el establo con velas y le prepara una cena especial. Más tarde, van a mirar las estrellas, y Grisa admite que si fuera libre, se casaría con Lisa. Al recordar cómo fue engañado por la promesa de sus papeles, confiesa que sí quiso golpear a Alexi, pero no lo hizo pues cuando lo miró, se vio a sí mismo. Conmovida por lo mucho que ha crecido, Lisa lo besa. Mientras tanto, en el mundo real, Aglaya está en un famoso programa de entrevistas, y le cuenta al mundo cómo Grisa ha sido secuestrado, y ahora está siendo torturado por diversión. La policía aparece en las noticias anunciando una investigación, y cuando Pavel ve esto, entra en pánico, y quiere cerrar todo antes de que lleguen. Sin embargo, Lev le dice que es demasiado pronto, y que todavía tienen tiempo para planear un acto heroico final para Grisa. Al ver que Grisa es algo tonto, y no capta las cosas con rapidez, deciden enviar a un grupo de salvajes para invadir la aldea. Grisa está pasando tiempo con Lisa cuando de repente, ella le dice que si por alguna razón se separan, quiere que sepa que para ella todo ha sido real. Artyom llega entonces, y les dice que regresen rápidamente a la aldea, porque los salvajes la han invadido, creyendo en su historia. Grisa piensa que deberían ir en dirección contraria para evitar cualquier problema, por lo que Artyom usa una excusa dictada a su oído por Lev, para que Grisa los acompañe, diciendo que los salvajes quemarán la aldea si se enteran que alguien ha escapado. En la aldea, los salvajes han recibido una gran ofrenda de comida, pero su líder también quiere una mujer, así que elige una de la multitud. Su padre interviene inmediatamente para defenderla, y dado que los salvajes respetan la valentía, permiten que se enfrente a uno de ellos por la libertad de su hija. El padre pierde y es decapitado, pero como pagó con su sangre, esto es suficiente para comprar la libertad de su hija. La siguiente mujer que el líder escoge es Lisa, pero no importa cuánto clama por la ayuda de Grisa, este se asusta y se va, al ver que el plan no funcionó. Pavel está listo para acabar con todo, especialmente porque la policía está en camino, pero Lev quiere esperar un poco más porque cree en él. Cuando Grisa ve que el pájaro vuela sobre él, lo toma como una señal del ángel guardián de Lisa, y decide hacer lo correcto. Se sube a un caballo, y después de agarrar el viejo palo de Lisa, golpea a los salvajes en la cabeza, rescatándola. Inmediatamente después de alejarse, la policía llega al set. Como Grisa no está, es fácil para los responsables mentirles, y decir que simplemente están grabando una película. Los oficiales les creen, y se van sin arrestar a nadie. Mientras tanto, Grisa y Lisa pasan los límites de la propiedad, y encuentran una estación de servicios, lo cual confunde mucho al muchacho. Lisa está a punto de explicarle todo, pero en ese momento el francotirador hace su trabajo, dejando inconsciente a Grisa. Grisa se despierta más tarde en el hospital, donde Pavel le dice que ha estado tres meses en coma, luego de tener un accidente de coche, y pretende no saber de qué está hablando su hijo cuando habla de la aldea y de Lisa. Grisa vuelve a su antigua vida fiestera, pero ya no se siente bien, e incluso le regala su auto al oficial del inicio de la película, en compensación por lo que le hizo. Una noche mientras está en un club, Grisa se encuentra con Alexi y Aglaya, y trata de preguntarle sobre Lisa, pero fingen no conocerlo. Grisa se disculpa por la confusión mientras se va cabizbajo. Sin embargo, los actores se apiadan de él, y deciden darle algo de información. Al día siguiente, llevan a Grisa al rancho del cual la producción alquiló los caballos, y en el cual Lisa trabaja. Cuando Grisa la ve, le pregunta si lo que dijo es verdad, y que si realmente todo había sido real para ella. Cuando la muchacha dice que sí, la pareja se da un beso, y empiezan una relación. Algún tiempo después, Grisa lleva a Lisa a la boda de su padre con Anastasia, donde le agradece por haberlo puesto en este proyecto loco, y hacerlo una mejor persona. A partir de entonces, más muchachos ricos y engreídos, son enviados al pueblo regularmente, y Grisa les ayuda con su rehabilitación. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!